a ver flota quien me está escuchando por aquí a ver si estamos atentos señores buenas tardes a todos los marsupiales lagartijas arigüeyas les traemos un les traemos un plus yo había dicho que iba a pasar algo a las 2 de la tarde y no me imaginé lo primero que nada tenemos hay que tener mucho cuidado ahorita en la carretera en la carretera libre federal veracruz veracruz jalapa en el carril que va de las bajadas bueno de cabeza olmeca hacia hacia tamza porque aquí en las bajadas hay un colapso se colapsaron dos este una colisión perdón una colisión una colisión de un taxi con un este con un camión como se llama un camión este de la florida de la ruta 123 de la ruta 123 entonces hay que tener muchísimo cuidado me imagino que el tráfico ya está pesado pues el camión aparentemente viene en su carril viene viene de la forma correcta se le cruza aquí un taxi es al final de cuentas está haciendo corte de circulación del carro tiene que venir la aseguradora pero bueno pero fuera aparte de estos señores aparte de este encontronazo que hay aquí en la carretera estamos muy muy cerca muy muy cerca del semáforo del semáforo de este de las bajadas afortunadamente aquí oficiales de 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 la policía federal están aquí este pues tratando de convencer al compañero en este caso mi compañero taxista de que se tiene que mover porque a final de cuentas este permítanme a ver si me escuchan bien porque tengo que acomodarme el tengo que acomodarme el el micrófono porque si no no me van a escuchar ustedes a ver si me están escuchando todos bien saludos alejandro león muchas gracias cochilo corriba de neira este omar de jesús como andan mi hermano supe que estabas ahí en el hospital supe que estabas en el hospital les vuelvo a repetir señores ahorita se va a poner de pelos esto estamos en la carretera libre libre este veracruz jalapa les vuelvo a repetir con esta colisión entre un camión de la ruta 123 y el taxi económico 160 y señores duele duele decirlo porque a mí me ha sucedido pero cuando haces corte de circulación que le estás metiendo al carro no tienes nada que hacer o sea definitivamente aquí lo único no sé si las aseguradoras no han llegado aquí están afortunadamente los oficiales de la policía federal están más o menos conteniendo el tráfico pero este tráfico recordemos que están también los puentes peatonales que están en reparación el de allá de de cómo se llama el de geovillas y el d y el de laguna real como les vuelvo a repetir uno no puede opinar nada pero viene algo viene algo más fuerte señores porque del otro lado puede que se colapse se colapse la la situación fuimos llamados fuimos llamados por algunos vecinos del fénix del fénix hola buenas tardes estamos completamente en vivo ya en este momento ya los están empezando a mirar están preparándose sus pancartas les quiero les estamos avisando en este momento porque ellos tuvieron la amabilidad de avisarnos que van a hacer una protesta aquí en la carretera en la carretera este libre veracruz jalapa entonces aquí está miren dice fénix exigimos desalojo del fénix al nuevo fiscal exigimos fénix exigimos desalojo del fénix al nuevo fiscal este este desalojo se refiere a que hermanita a que fueron con violencia a invadir nuestros terrenos nos sacaron empujones con machetes y palos y yo creo que no se vale verdad que ya haya más de 40 y tantas denuncias y no se esté haciendo justicia porque qué le parecería las autoridades que fueran a sus casas y se les metieran por la fuerza verdad que iban a llamar rápidamente a los marinos oa los gendarmes entonces aquí no se vale que no nos estén haciendo caso hay más la fiscal cuando vamos hasta nos corretea nos trata mal diciendo de que si somos testigos que si vimos que a dónde fuimos entonces de qué de qué lado están si están del lado de los delincuentes o están del lado de la gente que trabajamos que pagamos impuesto nuestros prediales están pagando hasta este año están pagando nuestros prediales y no es justo no es justo tenemos escrituras por las cuales verdad estamos aquí por eso peleando nuestro en nuestros terrenos y queremos desalojo porque este hombre verdad que se está este escudando tras este la política de morena verdad francisco carmona oliveros verdad este hombre se ha atrevido a irse a meter a llevar gente a invadir y diciendo que está ayudando a los dueños del fénix cuando es una reverenda mentira él está perjudicando a los dueños del fénix porque nosotros verdad tenemos escrituras y como puede ver hay denuncias verdad que han sido hechas aquí aquí nos están mostrando perdón al momento de tratar el micrófono nuevamente hay denuncias que dicen fiscalía general del estado llave unidad integral de procuración de justicia decimoséptimo decimoséptimo distrito judicial veracruz ver carpeta de investigación número tal bla 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 al ciudadano delegado regional de servicios periciales de la zona centro veracruz presente y el cumplimiento del acuerdo indicado dentro de la presente indagatoria y confundamiento en lo que disponen los artículos 21 de la constitución general de la república noveno 131-232-233 del código nacional de procedimientos penales solicito a usted tenga bien a designar perito especialista en la materia a fin de que se sirva a realizar lo siguiente se traslada el inmueble marcado con el lote número tal y lleva a cabo el pericial de agrimensura inspección pericial secuencia fotográfica medidas y colinasia se avaló de posibles daños determinar la superficie total del inmueble bla 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 esta es una es una carpeta ya abierta una carpeta de investigación aquí que tenemos aquí contigo hermana escrituras escrituras de los terrenos todo está escriturado y este pago previal este es estas son las escrituras aquí están mostrando las escrituras aquí están mostrándonos otra más otra y otra denuncia más estas son otras escrituras es con jul en rementería señor ahora dicen que no valen que no tienen y nosotros ya investigamos todo y valen porque valen jalapa fuimos y nos dijeron que estas escrituras valen las escrituras y no se valen quieren echar abajo las escrituras hasta el último pago de previal queremos decirle al gobernador que queremos un desalojo total de toda esa gente grosera malviviente nosotros somos personas de trabajo y ellos son personas que se dedican a nada más andar invadiendo se están drogando ahí mismo tengo números de taxistas que se están drogando ahí cuando están agrediendo a uno verbalmente estos varones son los que están este varón es el que está promoviendo toda la porquería y se dice ser de morena y queremos que esto llegue hasta el presidente si él le ha dado verdad paso a hacer todo eso ok aquí están mostrando los pagos de predial y todo eso a ver reúnase un poquito más porque a lo mejor muchos de ustedes no me conocen digo a lo mejor muchos no han visto mi programa este el programa que tenemos sombrela veracruz yo les voy a preguntar algo porque están en su justo derecho siendo dueños todos están en su justo derecho de ser dueños alguien estaba habitando el terreno en el momento en el que estaban en el que llegaron a invadir yo estaba ahí cuando ellos llegaron a invadir sacaron a mi esposo a empujones y a mí porque yo ya tengo cimientos fuimos allá este al ayuntamiento a que nos vinieran a deslindar porque ese es el proceso que nos están exigiendo para para este construir verdad el deslinde no nos lo negaron porque porque dicen que ellos no pueden ir ahorita porque hay mucha violencia y no van a este a exponer verdad a los que van a venir a deslindar entonces estamos entonces en proceso eso y ellos llegaron verdad diciendo yo les dije tengo un vídeo donde les dije que porque venían a llenar morada dice cuál morada yo tengo cimientos en mi terreno y metí tengo vídeos donde yo metí maquinaria y para que me aplanar a mi terreno para la construcción verdad porque en espera de que el gobierno nunca nos llegó con el proyecto que nos prometió claro entonces tuvimos que entrarle ya nosotros hacer cimientos ahí y resulta que estas personas llegan con violencia verdad entrando con machetes con palos y con pura grosería a sacarnos empujones a donde esteban lo sacaron hasta cargando de su terreno oiga entonces de qué se trata eso es un este también un vecino de nosotros de ahí del líder de baile de la colonia este yo les yo les comentaba esto digo yo no 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 soy no soy no soy quien para juzgar ni lo bueno ni lo malo lo que pasa es que los terrenos estaban muy abandonados no quiere decir que ellos tienen el derecho de posicionarse ahí no 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 yo entiendo yo entiendo yo quiero miren si ustedes me hicieron el favor de llamarme para esto es porque tiene que salir la verdad a relucir nada justifica la invasión nada justifica la invasión espero que si llegan a tener a bien ahorita porque si en realidad también aquí las autoridades voy a estar haciendo caso omiso o están llevando largas lo que nos están diciendo aquí las vecinas porque son pocas pero estas pocas para salir no les dan permiso porque son personas de trabajo ok así están trabajando entendí entendible todo eso pero ahorita ellas quieren hacer una proeza con tal de recuperar sus terrenos y esa proeza va a ser cual caminar hasta allá hasta la fiscalía verdad y le hablar a decir que queremos justicia porque somos personas que estamos pagando verdad nuestros impuestos aquí tenemos del predial son pagados los terrenos yo dicen que son terrenos que nos dio el ayuntamiento y no tenemos los recibos de pagar nada todo lo compramos peso a peso es que al parecer al aparecer el presidente municipal dice que se los regala el municipio y eso no es así él tiene que dar acto de constancia él tiene que dar acto de constancia porque aparece ahí en las en las escritorias mediario exactamente yo creo que fíjense las situaciones que desgraciadamente cuando fue un gestor exactamente desgraciadamente ahorita que ya salen las cosas va a empezar a brotar muchísima información que tenemos de forma equivocada entonces ahorita estaban están aquí todavía siguen los oficiales que van a hacer van a caminar entonces por la carretera lo van a hacer ahorita bueno pues señores yo esté lo que lo único que les puedo decir lo único que les puedo decir ahorita en este momento es no me puedo meter en esto quiero reportar porque si quiero reportar lo que está pasando vamos a esperar si van a colapsar ellos la carretera el carril que viene de jalapa o de la de la de la este como se llama que viene de casa está bueno es más de las bajadas hacia veracruz el carril que viene de casas tanto de de tansa y o de las amapolas hacia hacia veracruz es el que ellos ellos piensan y van a caminar así que ya lo van a hacer señores les vuelvo a repetir 111 no puede intervenir en esto lo único que nosotros estamos haciéndoles haciéndoles ver es el hecho de que van a empezar a caminar van a empezar a caminar y esperemos que los respeten esperemos que los respeten los 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 camioneros no los los que conducen ellas van a caminar ellas van a caminar por aquí vienen aquí van a ver qué es lo que por dónde se van a decidir siempre por dónde se van a decidir siempre nos estamos arriesgando a muchos señores pero bueno a final de cuentas nos pidieron el favor no somos medios de comunicación somos ciudadanos a lo mejor podemos estar en contra de estas actividades pero pues ellas ya empiezan ahorita su camino que empiezan su camino hasta aquí todavía hay este terracería hasta aquí todavía hay terracería es se les avisó se les avisó ya van a empezar a caminar por medio de la carretera esperemos que les den les den la viada voy a cerrar mi carro porque tengo que cerrar mi carro y lo van a hacer hasta aquí todavía tienen chance y aquí ya se van a introducir a la carretera señores esperemos se les comentó a los a los oficiales de la red de la federal verdad exactamente tiene que que darle están haciendo la protesta fíjense no están cerrando la carretera pero va a llegar un momento es que van a tener que tomar un solo carril y esperemos que los los automovilistas se lo respeten yo creo que necesitan dos personas señalizar y caminen hacia el medio porque eso es alguna de ustedes algo para hacerles que se vayan para allá ahí está señores ya vienen caminando qué más me gustaría que estuviera aquí mi hermano beto está para que nos hiciera el paro pero lo único que están haciendo ahorita en este momento ellas es ir a buscar que la fiscalía del estado nos de un informe concreto para allá nosotros tener una una solución de eso estar más tranquilos de que si se va a hacer algo si se va a hacer el desalojo ok ok pues esperemos en dios señores voy a voy a darle vuelta a la cámara les vuelvo a repetir mire les cambio acá de aquel lado señores viniendo de la cabeza de la cabeza olmeca para acá vean cómo está el tráfico ya por el colapso por el colapso del choque entre el camión el taxi y aquí pues están ellas realmente si se los tengo que admirar porque no pensé que se fueran a aventar las pocas que son pero ya lo están haciendo señores ya lo están haciendo no venimos con ningún partido ni del PRI ni del PAN venimos a recuperar los terrenos terrenos que nos costaron pues vamos a ver la economía está muy este ahora sí que escasa entonces por eso pero nosotros tenemos sabemos que tenemos nuestra propiedad y llega personas a invadir así nada más no se vale no se vale alguna opinión que tengas hermana que se ha querido meter la luz y no se ha podido comisión no sólo una vez ha venido a checar la luz a checar los de las viviendas donde estamos sino también no se regresan o sea checan ven y no nos dan ninguna resolución para meter la luz ok pues ahí está señores como les vuelvo a repetir no es un ejército no es un ejército pero yo creo que no les hace falta ellas sobre todo en su mayoría en su mayoría mujeres están haciendo la protesta para que les puedan les puedan devolver sus terrenos señores así que ojo vamos a quiero acomodar el micrófono para que no me esté yo moviendo mucho y poder ayudarles también a ellos señores son escasamente cuántas personas son 2, 3, 4 son escasamente 20 personas 25 personas áreas verdes también están diciendo que invadieron áreas verdes también dijeron que invadieron ahí están señores no se bajen, no se suban a la banqueta porque si no ya no nos van a dar el paso el exceso de velocidad también es cuestión de aquí muy fuerte que se iban a impactar sabemos no les gusta escuchar esto señores pero sabemos que si no hacen ellas esto pues no les van a dar resultado de por si no les están dando resultado el gobernador hasta donde nos estamos arriesgando por causa de nuestra propiedad a lo que es un derecho para nuestros hijos verdad y que tenemos nietos también entonces no se vale que mire donde venimos a arriesgar nuestras vidas para venir a pelear a exigir que nos den verdad nuestros lotes y que es lo que espera que es lo que espera el alcalde el gobernador que haya muertos verdad que haya muertos porque mucha gente va a entrar a pelear sus lotes muchos ya están, nosotros hemos estado deteniendo todo eso verdad que no haya violencia pero ellos están exigiendo violencia cuando el presidente no quiere violencia y la están promoviendo gente que se dice ser del partido morena ok, perfecto, es una gran verdad el presidente de la república dice que cero violencia voy a darles voy por mi carro para irme por delante de ustedes voy a regresarme tantito señores voy a regresarme tantito porque mi carro está hasta acá yo no me voy a poder regresar solito ahorita realmente no sé ni cómo tratar esto les vuelvo a repetir señores el tráfico por una colisión entre camioneros entre un camión urbano y este y un taxi casi casi en la mera esquina de la entrada a las bajadas está provocando un tráfico tremendo estamos en carretera federal la gente lleva a una cierta velocidad yo voy por mi carro para alcanzar a estas personas a ver hasta donde se puede yo lo único que quería en este momento era de alguna manera llevarles a ustedes porque ellos nos habían pedido nos habían pedido que de favor los apoyáramos dice Natsa Mora ¿por qué se cubren la cara si van a hacer una protesta? tiene sola razón Milton Colón ¿por qué es la protesta? la protesta es de supuestos dueños de terrenos del Fénix que fueron invadidos y algunos de ellos sacados por la fuerza hermano esa es la protesta que se están llevando a cabo deberían ir cantando para que sea más amena la transmisión Marco Antonio Marantos y antes de ir ¿por qué luego te ves tan mendigo? Carmen Lira arriba las mujeres como siempre dando la cara mis respetos ojalá les escuchen y arreglen su problema y les hagan justicia pues realmente está oigan me cansé realmente está está fuerte la situación porque son muy pocas digo la fiscalía no está muy retirada de aquí si hubiese venido más gente lo que me estaban comentando ahorita ellas si hubiese venido más gente iban a cerrar por completo este carril afortunadamente no lo hicieron entraron en razón pero aún así su protesta es arriesgando su propia vida caminando en la carretera para que la fiscalía les ponga atención porque no están recibiendo la atención debida como les vuelvo a repetir si hubiese sido otra organización otra agrupación como lo hicieron en Colinas de Santa Fe quién sabe qué hubiese pasado señores gracias por los saludos de hace rato Marisol se quedó se quedó esperando perdón David se estuvo ahorrando estábamos solos pero sí mándale mándale todos nuestros nuestros cariños a Marisol gracias por ponerse a trabajar e invitarme a la transmisión otra vez anda muy sentido esa me hace que estás en tu periodo no hubieran llevado niños pobres Johanna Ramos Cruz no se metieron a la fuerza vivo cerca de ahí esos terrenos parecían selva llena de monte nunca han venido los meros dueños que son ellos a limpiar yo lo critiqué este ya Johanna yo lo critiqué fui uno de los más fuertes críticos respecto a eso este yo lo que trataba era que en un momento determinado nosotros lo que pedíamos es que las autoridades llamaran a cuentas a estos dueños para jalarlos y este y hacerles hacerles ver que lo que están haciendo es mal dejando sus terrenos como esto que está todo crecido los invadieron no sabemos si de forma amena pidieron permiso cada quien tiene sus argumentos pero aquí en Umbrada lo decimos los derechos no tienen vuelta tal vez no entraron a la fuerza pero los terrenos no son de ellos es lo único que puede uno opinar Anaís Durán Díaz saludos amigos muchas gracias Anaís Marco Antonio Omar Anthony tránsito deberían de ir resguardando evitando que los atropellen no hay tránsito los federales de camino siguen te digo en la colisión de ahí del carro urbano y el taxi ya lo hicieron ya lo hicieron y llevan a los niños ahí hermano saludos ahí la banda saludándonos ya la banda nos conoce muchísimas gracias verónica Hernández Sosa oferte Mario para toda esa gente y mucho cuidado con los carros si yo vengo si yo vengo vengo por el carro para para apoyarlo Gloria Hola buenas tardes Marco Antonio Marantone y me acompaña Mario Wonka no se es flojo voy para eso mi hermano vengo por mi carro para tirarles paro para tirarles paro ahí siguen los federales de camino ahí siguen los federales de camino aguantenme a su madre si se cansa uno que bruto 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 si se cansa uno aguanten que es un desmadre poner esto ahí están señores vamos a la carretera voy a la fiscalía a alcanzar a las señoras no se me pierdan porque vamos a ver qué respuesta les tienen estamos a 17 minutos antes de que cierren la fiscalía a 17 minutos esperemos poder alcanzarlos para que los reciban porque una vez que se van se fueron aclaro no puedo entrar yo a la fiscalía filmando por cuestiones de seguridad pero pues vamos a ver qué respuesta les están dando ahorita en este momento también les aclaro no llevo el teléfono en la mano lo está cargando mi tripié vamos bien vamos bien señores miren miren el tráfico por una necedad ya la bailaste ya 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 no te queda más que pagarla ya la bailaste ya no te queda más que pagarla aquí van todavía ellas no puedo contestar así es Leticia a ver dime Leti cómo estamos ya estoy por aquí aquí está mi carro mira ya ves aquí mi carro el taxi aquí aquí ya estamos no te preocupes están preguntando por mí señores vamos a ver ya llegamos a la fiscalía van a ver si los van a recibir ahorita señores está difícil el tema de ellos en serio está muy difícil este sabemos la necesidad que tienen las personas para para tener una vivienda si ya llegamos aquí a la fiscalía señores me voy a bajar esta vez si ya me bajo sin los más que con un solo teléfono y de ahí empezamos vamos a ver qué les dicen señores aguanten no se vayan aquí ya estamos en la fiscalía señores en la fiscalía este del estado realmente vean vean quiénes fueron los que hicieron la odisea la hazaña Fénix exigimos desalojo Fénix exigimos a la fiscalía pronta resolución Fénix aquí están las 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 carpetas de investigación señores para que vean que es algo que ellos ya tienen con tiempo trabajado si periciales aquí hay otra 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 este otro número de carpeta de investigación aquí están estas son este escrituras a nombre bueno el el Javier Herrera Cantillo es el el nombre el nombre de la de la este ¿cómo se llama? no es el nombre del notario público ¿a nombre de quién está esta escritura? van a tapar la fiscalía van a cerrar la fiscalía wow señores se están poniendo en la entrada de la fiscalía no los van a dejar literalmente con esa protesta ¿qué es lo que van a hacer? ¿no dejarlo salir? no dejarlo salir por el momento hasta que venga alguien nos den un buen informe o algo es que nos han hecho dar muchas vueltas para esto exactamente exacto ok entonces van a hacer alguna cadena humana o algo ya están haciendo la cadena humana sí aquí está la protesta señores a ver no van a dejar está fuerte lo que están haciendo porque son solamente pocas son mujeres aclarándole a las autoridades son mujeres quienes están haciendo la cadena para no dejar salir a las personas que están con sus carros allá adentro que a final de cuentas son oficiales de la justicia estamos en la fiscalía regional zona centro veracruz y pues vamos a ver nada más de lo que cuánto tiempo se van a quedar aquí pues el tiempo que sea necesario porque no es justo yo creo que ellos han sido puestos por justicia verdad y se nos tiene que hacer justicia y es muchas vueltas hemos gastado mucho en taxis envueltas verdad y para que todavía se hasta rían de nosotros verdad este Carmona en sus comentarios en sus videos a donde ha ido a la XCU ha ido con varios reporteros hacen fiesta verdad ahí en la colonia riéndose de nosotros que somos los propietarios de esos terrenos y no se vale ok entonces no se piensan mover de aquí no por el momento no aquí se van a quedar firmes sí lo que queremos es justicia únicamente que los desalojen que nos devuelvan lo que nos pertenece con sacrificios hemos logrado ok entonces a quien les vamos a decir ya salieron ya salieron a ver ahorita ya salió un licenciado a hablar con ellas para ver para avisarle a los de la Fiscalía estas señores ya van a ir a dar el anuncio dice brujo eres Mario Won Alejandro León que pasó hermano a ver cuéntame porque Orlando David gracias por ponerse a trabajar invitarme a la transmisión ya lo habíamos leído Alejandro tuvo culpa el taxi claro que sí hermano Orlando Orlando dice a ver a ver si me escuchan ahí aguantenme aguantenme Victoria Vallelca Warren está mirándonos también Annalila Valdazúa para mí que tuve culpa el taxi jaja yo soy perito de transporte así cierto Yamil Lara Garcés les recordamos para todas las personas que se están uniendo nuevamente estamos aquí con tengo que decirlo de esta manera con el perdón de ustedes tengo que decirlo de esta manera supuestos dueños de terrenos con escrituras en mano con carpetas de investigación abierta están haciendo una protesta y se acaban de parar en este momento haciendo una cadena humana en la entrada del estacionamiento de la Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz señores son 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 16 personas 16 personas vamos a ver qué tan fuerte es la fuerza del pueblo y qué tan fuerte es la fuerza de la razón de la justicia en este momento lo ponemos nada más de esta manera amablemente vino ahorita un licenciado verdad a decirles que los iban a atender perfecto pues vamos a vamos a estar hasta donde hasta donde estemos está cerrada la cita todos los días venga mañana venga pasado mañana venga para el jueves y hasta ahorita no hemos tenido ninguna solución de desalojo ya tenemos más de dos el llamado para quién es entonces para toda la Fiscalía para toda la Fiscalía no puedo yo no puedo pasar como medio de comunicación no no al contrario no al contrario estamos cubriéndolos para apoyarlos cada más perdón mañana mañana va a recibir a una señora del Fiscalía me están diciendo aquí está diciendo alguien perdón la señora no tengo el dato pero metió una promoción y mañana viene a recibir al jefe ya se acordó ya se le notificó a ella está enterado de todo el tema mañana lo va a recibir en la mañana la señora no tengo el dato ahí está dentro mandó un oficio ayer antier pidiendo audiencia y está programada mañana a las 11 de la mañana perfecto les notifico por aquí nos está diciendo el licenciado que hay una hay una persona que ya hizo una nota una cita con el fiscal y los van a recibir mañana a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana ok pero por lo de mientras pues sinceramente no estábamos informados de nada de eso entonces no sabemos quién es la persona que citaron porque ahora sí prácticamente todo está también así o sea si citan y nosotros no sabemos y se supone que nosotros somos los dueños efectivamente entonces a quién citaron a quién citaron bueno y aquí lo que queremos es eso ya van a aguantar ahora aquí un rato más porque también hay niñas hay niñas que salieron de la escuela hay niñas hay personas hay personas que también vienen con pequeños niños que también lo han comido y también yo creo que ellos también tienen que entender eso o sea porque tampoco nada más venimos por venir muy bien tienes toda la razón del mundo ya que hicieron aquí pues hay que esperar la respuesta pronta ¿no? vamos a ver señores pero probablemente les voy a leer aquí les voy a leer algunos otros comentarios este les vuelvo a repetir señores en este momento 16 personas tienen parada tienen detenido el estacionamiento de la fiscalía es lógico nada más son 16 personas nadie les puede poner atención son solamente 16 mujeres ¿quién les va a poner atención? vamos a ver nada más son personas de la tercera edad ¿quién les va a poner atención? y son poca gente ¿quién le va a poner atención? pero si algún carro los hubiese atropellado ya estuviéramos llenos de medios de comunicación y este y de sobre todo de personas de algunas autoridades de algunas autoridades ya estuvieron aquí este pero bueno señores ellos dicen ellas en su mayoría nada más hay un hay un señor que las está acompañando ya una persona también se ve cansada viene se ve cansado a lo mejor viene de trabajar este vamos a leer otros otros poquitos más señores lo que pasó en ah pues también referente ustedes ya les están arreglando la calle de Guacamayas ahí en hoy fueron además que le están cambiando nombre a la colonia ya le pusieron López Obrador a las calles les están cambiando diferentes nombres de los que tenemos los propietarios o sea para cuando nosotros busquemos nuestro domicilio ya no va a existir ok eso es lo que queremos saber que nos aclaren ¿no? ¿cómo? Cuitlagos García ah ya sé señores a partir de ahora ya no es el fraccionamiento el Fénix ahora ya es fraccionamiento Cuitlagos García Jiménez por favor se tocan el hocico cuando vayan a decir ya no voy al Fénix voy al fraccionamiento Cuitlagos García Jiménez válgame el señor a donde hemos llegado Dios mío sácame llévame ya llévame de aquí por favor a ver perdón que no me lleve porque capaz que me hace caso y para qué quieren a ver señores salir de la presentación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos aquí ¿quién más tiene? Víctor Mendoza qué señoras están cerradas con el perdón ¿por qué llevar a niños? las están criticando por los niños las están criticando pero ¿dónde las dejamos? ¿dónde las dejamos? ellos llevan niños ellos pues ya se basan a puros niños niños que ni van a la escuela niños que me andan tirando piedras en la parte de atrás de mis domicilios oigan necesitamos que vayan a la colonia para que vean y expongan tenemos videos tenemos fotos incluso de cómo nos tratan cuando nosotros como dueños hemos pasado por ahí oye y hay algo hay algo muy fuerte hay algo más fuerte señores perdón han hecho un desmadre discúlpenme todos oigan este hay algo peor porque este Betty ah Lety Lety llevan a Lety pues precisamente precisamente les quiero decir algo les quiero les quiero decir algo este Lety tú me habías comentado una historia una historia muy fuerte señores es en lo que en lo que no se muevan yo les puedo decir nada más una cosa aquí y perdón si puedo Lety contar tu historia no oiga perdón una molestia este yo soy asociante soy auxiliar del fiscal mucho gusto ayer traje una promoción una señora de de Phoenix para pedir una audiencia para mañana a las 11 esa está programada a las 11 si quieren me dice el jefe él sale ahorita si puede venir hoy mismo en la tarde con mucho gusto la recibe o mañana en la mañana como ustedes consideren sería ahorita no ahorita no él sale otra de diligencia o sea también pues espérenlo si gustan esperar en la sala él llega más a rato sí pero tienen perdón con todo respeto entiendo su derecho pero también el personal tiene que salir o sea hay que hay personal que trabaja administrativo si fueran a la colonia y vieran qué clase de gente lo que queremos más que nada porque no van a la colonia exactamente una gente malandra una gente drogadicta eso fue lo que se fueron a meter ahí es gente malandra drogadicta están tomando todos los días fuman huelen inhalan cosas vayan ahí a la luz del día que los vea el vecino que los vea quien los vea no se van a retirar ahorita no pues si nos hacen el caso suficiente ahorita ajá como qué caso quiere usted o sea como dice usted resolverlo efectivamente bueno está trabajando el asunto el asunto se está ventilando en una agencia de ministerio público el asunto del fecni se lo están llevando las agencias del ministerio público no aquí ahí es donde bueno pues es que a eso venimos o sea sabernos y enterarnos también de cómo está entonces el asunto porque por eso si no vivimos aquí entonces en la unidad integral si tienen una vía las carpetas están allá los expedientes están allá es que vamos para allá y dice que no hace tiempo hace unos días también nos trajeron nos asignaron de hecho una fiscal incluso el otro fiscal ya no es efectivamente y ahorita nos dicen que allá entonces bueno aquí es una administrativa los fiscales están de aquel lado en aquella parte a donde vienen ustedes el jefe de todos ellos se encuentra aquí aquí está su oficina con mucho gusto la recibe si quiere por la tarde o mañana a las 11 porque había una audiencia programada ya para mañana a las 11 si gustan esperar o a que llegue a la 11 se vendría sin falta en caso de que no pues entonces cerraríamos calle en caso de que no nos resuelvan si cerraríamos entonces calle perfecto considere prudente él es el jefe de los fiscales que integran las carpetas él obviamente se ha enterado de los eventos con mucho gusto los va a recibir hay un escrito no sé una señora no recuerdo el nombre metió una promoción un oficio pidiendo audiencia mañana a las 11 en esa misma también pueden entrar ustedes por supuesto es del mismo asunto cuente con ello no sé si se puede afirmar al tipo de que acabas de venir no 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 vengan mañana y con mucho gusto no quieren nada o sea cómo confirmamos que si efectivamente venimos es que no se hubieran quitado no se quiere quitar no se quite pero si le estoy diciendo no ha o sea no crecieron un problema donde no lo hay aquí trabaja aquí está el administrativo que nada tiene que ver con los adultos allá y pues también tiene familia tiene que ir a sus casas a comer y necesita saliva como usted considere aunque se burle la atención se le da pero el respeto es de aquel lado y de este lado también el respeto es mutuo a la autoridad hay que respetarla y la autoridad se respeta a ustedes y estamos para atenderles en la mejor exposición pero que sea de reciprocidad ¿no? entendamos que falta de respeto de hecho ni siquiera carriles tomamos venimos por la vía pacífica si respeto se les pide y respeto se les da así es entendemos que nosotros no están tiempo ustedes la gente ya está transportada ok bueno gracias bueno pues ahí escucharon amigos perdón ahí escucharon están están ahorita van a están tomando la decisión tal vez de aceptar de aceptar por parte de la fiscalía el hecho de de cómo se llama de ser atendidos el día de mañana al final de cuentas si salieron si les dieron la atención si le están dando la atención no sabemos si es la persona que les tenga que atender pero aquí ya les vamos a mantener la privacidad pero ahí ya ya los están atendiendo señores Carmen Lira Juan Carlos Pacheco Chávez si es cierto aquí estarías Juanito tú que eres propietario del perdón aquí estarías Juanito tú que eres propietario si aguas con el con el tráfico Carlos Colorado Marco Tone acompañados Mario Wonka no seas flojo cuidado con los niños Joanis Hernández pobres niños porque exponen a los niños Maxi Beristain mil en haya suerte y ojalá les hagan caso por su patrimonio no hubieran llevado niños pobres porque el gobierno permite invasiones Ernestina Aguirre González Verónica Hernández Sosa suerte Mario para toda esa gente y mucho cuidado con los carros y muchísimas gracias Nelson Villa pura gente mitotera sin sin que hacer Nelson Villa Ernestina Aguirre González y amigo Paco Carmen Lira a ver permítanme tenemos una llamada de aquí no puedo contestar esta llamada ustedes entenderán por qué este por qué se cubre en la cara si si cierto pues señores ya no les vamos a quitar más el tiempo vamos a dejar que esto transcurra las autoridades ya los están atendiendo esperemos que haya valido la pena de hecho como les vuelvo a repetir la caminata no fue muy larga no podemos intervenir más allá de ahí están platicando con ellas son cuestiones que no podemos ni queremos meternos pero bueno Karina de Favela porque falta poquito para llegar exactamente llegaron afortunadamente ya estás aventando los pulmones dice Marco Antonio esa falta de condición física los cigarros hermano Anaís durante escuchas bien agitado era la caminata no 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 tanto como agitado yo corro 5 kilómetros todos los días 5 kilómetros en la mañana 6 kilómetros a mediodía y me abierto 20 kilómetros en la noche este todos los días sin descanso no no puede haber agitación en mí la condición física es perfecta no se preocupen muchísimas gracias por por preguntar y preocuparse por mí pero no señores dice Ana Gabriela Rodríguez que baboso si nunca se preocuparon esos terrenos estaban infestados de animales y llenas de animales pero que gane quien tenga que ganar saludos muy bien excelente tu comentario Ana Gabriela excelente quien tenga la razón se la tendrá que dar en un momento determinado la la este la justicia Emilia Talavera respondiéndole a Karen Lira pero esas personas se invadieron del otro lado de Albatros y se vinieron al Fénix a invadir son muy agresivos Edith Martínez Contreras bendiciones hermano muchas gracias Edith un beso totote para ti tremendo dice Milton ok gracias y pues ojalá les hagan justicia papelitos hablan y si ellos los tienen las autoridades tienen el deber de dar fe y solucionar dicho problema saludos mis hermanos Mario gracias gracias a todos los que nos siguieron gracias a todos los que se conectaron Lamón Vega quiera abrir tu carro uno nunca sabe y más que estamos en la fiscalía Juan Andrade señores si entraron allá ellos a la mala a la mala sáquenlos para que las autoridades veran que si les hacen caso ojalá no ojalá no se haga la protesta ojalá no se llegue la violencia vamos a preguntarles a ver que fue lo que les dijeron antes de despedirnos antes de que se vayan Leti que fue lo que les dijeron por ahí pues que va a venir el fiscal regional ahorita a las 6 de la tarde a citarnos exactamente a las 6 de la tarde ustedes creen ya ya le dieron aquí vamos a estar a las 6 de la tarde para hablar con el fiscal regional y si en dado caso no nos hacen caso de aquí nos vamos a Jalapa y de Jalapa a México definitivamente porque ya hay mucho tiempo lo que estamos perdiendo en este momento en su grupo cuántos propietarios están participando Leti había más de 40 ya denuncias la verdad no sabríamos decirle porque estamos cada uno por su lado cuántas cuántas más de 40 denuncias puestas ya y ya cada quien jaló para su pues ya como no nos hacen caso y la gente trabaja la verdad se desesperan no pueden estar pidiendo permiso entonces por ese es el motivo por el cual nos hemos separado ustedes creen que valió la pena lo que hicieron ahorita en este momento en algo nos van a tomar en cuenta porque ellos se van a ir a comer y nosotros aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde pues mucha gente les está deseando la mejor de las suertes si ustedes tienen la razón la razón se las tiene que dar la autoridad este lógico también hay personas que las critican por el tiempo que dejaron los terrenos algunos de ustedes algunos lo estaban limpiando tenemos diferentes motivos del por qué no vivirlos porque muchas personas somos personas solas no tenemos dinero ganamos muy pocos ya ves los sueldos que tenemos aquí entonces que quieren que hagamos ellos enseguida hicieron un caidito pues si nosotros quisiéramos vivir así como ellos como ellos les gusta vivir pues también ya lo hubiéramos hecho pero no queremos hacerlo no lo abandonamos el terreno se chapea y entre poco otra vuelta crece yo les digo yo les digo como vamos a vivir ahí no hay servicios no hay tenemos que hacer en fosas fíjense que yo quería llegar al fondo al fondo de esto precisamente porque les vuelvo a repetir yo aquí en este momento vengo porque Leti me llamó y las estoy apoyando pero yo fui su primer crítico y tengo que decírselos de frente yo tengo que decírselos si no se los digo voy a ser un hipócrita y al rato van a ver ustedes un programa a mí van a decirme que poca madre este enano que por acá estaba hablando mal de nosotros y por acá viene de hipócrita no no podemos vivir así no podemos vivir así sin los servicios si mamá no yo te entiendo nada más yo te entiendo nada más que fíjense que tienen ustedes aquí una controversia yo lo que quiero la sociedad está con los que son dueños aquí lo estaban exponiendo aquí lo están exponiendo ahorita que surgió esto y si recuperan sus terrenos cuídenlos porque hemos hemos habido personas hemos habido y te lo digo se los digo a los invasores del Fénix golpearon mi taxi cuando tuvieron la fiesta cuando yo estaba haciendo la estaba yo pasando por ahí golpearon mi taxi y aguanté vara pero lo que yo no puedo aguantar es el hecho de que a una mujer la hayan vejado y eso eso es para todos como ciudadanos si nos atacan a uno como mujer si nos atacan a una mujer nos atacan a un hijo todos nos volvemos unos perros así somos en México somos unos perros en ese sentido yo lo que les pido ahorita porque les estoy hablando de frente y de cara si recuperan sus terrenos mantengan los limpios y no que se unido de ratas como le llaman ustedes hoy es lo único que yo Mario Wong como umbrela les pido yo les deseo lo mejor yo me movió mucho lo que yo platiqué con Leti me movió tremendo pero este pues hay que cambiar ¿no? ojalá ojalá todo salga para bien y ojalá los reciban hoy mismo estos cabrones perdón las autoridades nos estamos viendo señores muchas gracias por visitarnos y mañana les digo que sucedió con esto porque me van a decir que pasa ¿verdad? 16 mujeres señores 16 mujeres con más huevos que muchos hombres caminaron por la carretera y bastantes huevos y vinieron y se plantaron aquí en la fiscalía nos estamos viendo señores bye bye gracias chau no no Gracias.